Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser, para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas Que he tenido mil amores y nada compara con esta mujer Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre, el que sufre así me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal nunca falta un regalo Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas Que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esta mujer Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre, el que sufre así me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abríate bien que hace frío Visto Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá Vas a salir Vístete bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti